Este es un acto que surge a partir de un acta de acuerdo por un proyecto presentado entre estudiantes que eran consejeros directivos en su momento, conjuntamente con la escuela, que fue aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad, presentado en la Secretaría de Políticas Universitarias, quien está apoyando este Programa Nacional de Formación de Enfermería, a través de la vinculación entre la Secretaría de Políticas Universitarias y el Instituto Nacional de Educación Técnica. Dentro de este Programa Nacional de Formación de Enfermería se destacan tres aspectos fundamentales, que uno es el fortalecimiento de los estudiantes de enfermería a través de la entrega de este kit, mochila, con todos los elementos necesarios para las prácticas clínicas de la carrera, por el otro lado, la otra pata está centrada en lo que es la formación de los docentes a nivel de la simulación en las prácticas de gabinete de enfermería, por el otro lado, también está la tercera pata, con lo que es el Programa Nacional de Becas, directamente para los estudiantes de enfermería. ¿Cuántas mochilas se entregaron? En este momento la entrega de mochilas fue de 100 para 103 estudiantes, que son los que se han inscrito en segundo año de la carrera y que están cursando una de las materias troncales, que es enfermería del adulto y el anciano. Decía que tienen elementos para las prácticas de los chicos. Tienen elementos que a los estudiantes les va a servir para transitar las prácticas simuladas dentro del gabinete de simulación, pero a la vez transitar las prácticas en las instituciones de salud donde ellos asisten a realizar las prácticas clínicas.